La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido Y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella Soy su amigo el político Adolfo Alex Lazo Espinal De la ciudad de Lima, estado peruano, país Perú Y aspiro a ser gobernante para satisfacer las necesidades de los ciudadanos Y producirles bienestar y deleite Nuestro paleta está enfermo Y es urgente que nos unamos en un solo esfuerzo para salvarlo Por lo que he decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades A salvar a nuestra madre naturaleza Y alcanzar la prosperidad y la paz Con los objetivos de desarrollo sostenible Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes del 2030 desde lo local Ya que para acabar con la pobreza, el hambre, las desigualdades Y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad Igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante Trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación Ciudades y comunidades sostenibles Producción y consumo responsable Acción por el clima Vida submarina Vida de ecosistemas terrestres Paz, justicia e instituciones sólidas Alianzas y que se cumplan los derechos humanos Solo se pueden alcanzar desde las ciudades o municipios Por lo que necesitamos alcaldes bien preparados Ya que son los responsables número uno de salvarlo a la humanidad Por lo mencionado anteriormente, he decidido cursar el Diplomado de Políticos de Valores Que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores Personas, empresas y organismos Que nos apoyan totalmente becado Por el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro Meta B de 120 horas de capacitación Comprometiéndome a asistir a todas las clases Los martes de las 16 a las 18 horas de México Y realizar todas las actividades que nos encarguen los Cervales Para probarlo y estar preparado para ser un gobernante profesional útil De valores, de conocimientos y habilidades Para lograr la prosperidad y la paz de los ciudadanos Recuerden la vida de ese regalo más hermoso que hemos recibido Ya nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella Muchas gracias